Hace unos meses fuimos a Nicaragua, fue demasiado impresionante la reacción no solo de la gente sino todo lo que pudimos capturar, oídos, vistas, lo que tocamos, la gente, es una gente muy apasionada con lo que hacen, nuestro amigo Javier Arce puede ser testigo, por favor, hemos sembrado ahí algunas cosas con la gente de Nicaragua, una gran unión donde ahí no hay frontera, se vienen a la música, nos une, y decidimos de hace algún tiempo, bueno, siempre hemos intentado con la música folclórica, y antes de tocar una canción que viene en el disco nuevo, voy a hacer una introducción de esto que se llama Así. Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón, el corazón del pobre que sabe su condición, su gran condición de hombre, empuña una razón, la razón de los pobres, paloma, es mi razón, la razón de los pobres, paloma, es mi razón. La ciudad limpia esperando amanecer, la luz se cuela por las benditas, el día va a florecer, la aire limpia en el cielo, mi razón, la luz se cuela por las benditas, el día va a florecer, el día va a florecer, el día va a florecer, la ciudad limpia, los hombres aparecen, caminando unos brazos, caminando lo que hacen. La ciudad se enfucia, los hombres aparecen Con un brazo, con un cariño, con su relación La basura llega a los ríos, es verdad Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada para cambiar La raza humana, la peor enfermedad mundial Esa es nuestra historia, nuestra realidad La ciudad se enfucia, los hombres aparecen Con un brazo, con un cariño, con un cariño La ciudad se enfucia, los hombres aparecen Con un brazo, con un cariño, con un cariño Señor León, le van a entrar Señor León, le van a entrar La ciudad se enfucia, los hombres aparecen Con un brazo, con un cariño, con un cariño Con un brazo, con un cariño, con un cariño La ciudad se enfucia, los hombres aparecen Con un brazo, con un cariño, con un cariño Con un cariño, con un cariño, con un cariño